Nuestra misión aquí en Semillas para la Vida es ayudar a los católicos a que se apasionen por nuestra fe y para ello es menester, compartir con ustedes la fe católica tal cual es, sin ambajes, sin adaptaciones, sin matices, tal cual es. Lo que es una realidad es que lo que hago cada vez que tomo el micrófono es simplemente compartir con ustedes nuestra fe católica, compartirla no es mi afán imponerla, la comparto y cada quien puede acoger estos mensajes o no. Y hay ocasiones en que algunos temas que tocamos no resultan cómodos para algunos o para muchos, pero por igual lo que hago aquí en Semillas para la Vida es compartir la fe católica tal cual es. Y en esta ocasión el tema que voy a tocar sé que para muchos resulta incómodo, de hecho es la continuación de un programa que grabé hace unos días que tenía por título No te sientas víctima cuando tú mismo lo has decidido. Y esto a partir de un diálogo que he estado sosteniendo con una de nuestras escuchas, que siente que la iglesia aleja a las personas que se han divorciado y que se han vuelto a unir a otra persona al no darles acceso a la comunión, cosa que en realidad no es así y es de lo que hablaba yo en ese programa. Pero vamos a volver a tocar el punto y este programa en realidad está dirigido no a las personas que ya tomaron la decisión de unirse a alguien más después de un divorcio y que de hecho ya lo hicieron, sino a aquellas personas que se han divorciado y que están considerando unirse a otra persona, pero que en el fondo de su corazón algo los frena. Y lo que los frena es precisamente serle fieles a Dios. Por supuesto que el tema no es juzgar si un divorcio fue correcto o no. Cada caso es particular y aunque es una realidad que muchos divorcios proceden del egoísmo de uno o de los dos. También es muy cierto que hay ocasiones en que los divorcios son hasta necesarios. Cuando se trata de poner a salvo la integridad, la integridad física, la integridad moral, la integridad emocional de una de las dos partes de la pareja y de los hijos, incluso de poner a salvo la vida. Y la iglesia permite, por supuesto, la separación cuando se han agotado los recursos y no queda otra opción, la separación. Y hay ocasiones en que esa separación puede sí venir acompañada de un divorcio civil, porque puede ser el caso, por ejemplo, de que mediante un divorcio civil y sólo mediante un divorcio civil se pueda imponer una restricción de que cierta persona se acerque a la familia o a la pareja, precisamente para garantizar su seguridad. Por dar un ejemplo. Entonces el tema no es eso. El tema es más bien después del divorcio, cuando alguien desea unir su vida a alguien más. Unirla ya sea a través de un matrimonio civil o simplemente yéndose a vivir con ella. Yo sé por experiencia que hay personas que al final han optado por no unirse a una segunda pareja precisamente para no perder la oportunidad de comulgar. Hay muchos que optan precisamente por poder seguir comulgando. Hay personas que han venido a mí preguntándome justamente sobre esa situación. De hecho, tengo una amiga que una vez me invitó a comer y el tema era ese en concreto y me dijo quiero escuchar de ti tu consejo porque de todos mis amigos tu consejo es el que más me importa en este tema y dime por favor lo que me tengas que decir porque te voy a escuchar porque sé que me quieres mucho y porque sé que eres alguien que tiene mucha fe en Dios. Y lo que le dije fue eso porque ella misma me lo comentó. Es que por un lado no quiero estar sola pero por el otro no quiero dejar de serle fiel a Dios. Le dije la respuesta la tiene tu corazón tal cual. Si te vas con alguien más vas a dejar de comulgar. ¿Qué prefieres? La respuesta es tuya y no se unió a nadie más. Prefirió seguir comulgando. Mira, como expliqué en ese programa no te sientas víctima cuando tú mismo lo has decidido. Estamos hablando entre adultos. Si acaso alguien dice es que me equivoqué, estaba muy joven cuando me casé, no sabía lo que hacía, en fin. Cuando alguien se divorcia lo hace ya bastante grandecito y cuando decide irse con alguien más lo hace bastante grandecito. Entonces este es un tema de conversación entre adultos y como expliqué en ese programa es un error tomar libremente una decisión que va en contra de lo que Jesús mismo ha dispuesto y después hacerse la víctima culpando a la iglesia de ser ella quien aleja a quien por decisión propia se ha alejado, él mismo o ella misma. Jesús nos dice en el evangelio tal cual el hombre que se divorcia y se une a otra mujer comete adulterio. La mujer que se divorcia de su marido y se une a otro hombre comete adulterio. Eso lo dijo Jesús y nosotros no podemos cambiarlo ni matizarlo ni adaptarlo ni moldarlo. Eso dijo Jesús. Ahora, sabiendo que Jesús fue claro y pese a ello decido unir mi vida al bien más tras divorciarme. En consecuencia no puedo comulgar. Ahora, en vez de asumir con responsabilidad la consecuencia de mi decisión, culpo a los demás de querer alejarme porque no me dan la comunión y me hago la víctima. Es que la culpa no es mía, la culpa es de la iglesia que me aleja de Jesús porque no me quiere dar la comunión. Bueno, en primera esta postura de culpar a los demás en vez de asumir la responsabilidad se basa en una falsedad porque el que pierde la comunión plena con Jesús es quien deliberadamente lo desobedeció al respecto del matrimonio, el divorcio y el adulterio. En segundo lugar, esta postura es injusta porque está culpando a otros de las consecuencias de las decisiones propias. ¿O acaso a esas personas fue un sacerdote el que las obligó a divorciarse? ¿Fue un obispo el que las obligó a unirse a otra persona después? ¿Y fue el papa el que después de que ministros de la iglesia los obligaron a unirse a alguien más, les niega la comunión? No. Fue una decisión enteramente libre. de adultos. Y toda decisión conlleva consecuencias para bien o para mal. No obstante, y como expliqué en la otra emisión, aun cuando es imposible comulgar en esta situación, sigue habiendo muchas formas muy concretas de estar cerca de Jesús y de formar activamente parte de la iglesia. Es una realidad. quien se une a alguien más después de casarse no puede ni confesarse, a no ser que decida romper ese segundo vínculo o a no ser que decida vivir en castidad perfecta. Y también se ha privado de la comunión. Y como explicábamos ya, tanto la comunión real física como la comunión espiritual, porque también para comulgar, para hacer una comunión espiritual se necesita estar en gracia, se necesita confesarse para hacer la comunión espiritual también. Entonces, se han privado de la confesión, se han privado de la comunión, pero nadie los impide ir a misa. Nadie les impide leer la Biblia. Nadie les impide integrarse a un grupo de oración. Nadie les impide inscribirse a un curso de formación religiosa. Nadie les impide asistir a un retiro espiritual. Nadie les impide integrarse a un grupo de apostolado asistencial y ayudar a los necesitados junto con la iglesia. Nadie les impide inscribir a sus hijos a un colegio católico. Ahora, los que se quejan de que no pueden comulgar, en verdad, en verdad, sinceramente, de corazón, se mueren de ganas de estar cerca de Jesús, aunque no puedan comulgar. Nadie les impide hacer horas santas adorando al Santísimo ni pasar horas en su presencia en una capilla de adoración. Nadie se los impide. En respuesta a este comentario, la persona con quien he estado sosteniendo este diálogo me dice a veces creo que la apologética nació más para justificar a la iglesia que para defender el mandamiento supremo del amor. Jesús sí dijo que era un adúltero quien se divorciaba y volvió a casar, pero jamás lo separó de su presencia que sana y salva. Pues no. Por eso es que nadie te puede cerrar la puerta ni para ir a misa, ni para ir a una capilla de adoración, ni para hacer una hora santa. Pero no puedes comulgar. Puedes estar cerca de Él, pero la comunión plena la perdiste tú. La pregunta más sencilla, me dice mi interlocutora, sería entonces, ¿dónde está el origen del pecado? ¿En la ley o en el corazón del hombre? Y ahora mi respuesta que comparto aquí, y este diálogo es público porque es un diálogo que se está sosteniendo en comentarios enteramente públicos. Mi respuesta ahora es esta. En efecto, todo parte del amor, pero hay que leer el mandamiento del amor tal cual es. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El orden importa y es clave. Dios primero, el prójimo después. Y de hecho, el primero es superlativo. A Dios sobre todas las cosas, lo que implica, sobre todas las personas incluso. Cuando alguien que se divorció considera unirse a alguien más, tiene la disyuntiva de amar a Dios sobre todas las cosas, lo que implica obedecer a su Hijo, el cual fue claro y concreto acerca del divorcio y las segundas uniones. O de amar a Dios en segundo lugar y amar por encima de Dios a aquella otra persona. No se puede explicar de otra forma cuando, aun a sabiendas de que ya no se podrá comulgar, se opta por unirse a otra persona. ¿A quién amas más? Esa es la cuestión. ¿A quién amas más? Este no es un tema de apologética para nada. Pero en respuesta a este comentario de que la apologética pareciera más justificar a la iglesia, por experiencia puedo decir lo siguiente, por experiencia con muchas personas que han hablado conmigo. Quienes viven según lo que Dios pide, aceptan su voluntad. Y si tropiezan, hacen todo por seguir apegándose a lo que Dios realmente dijo y que Jesús en consecuencia realmente enseñó. Son más bien aquellos que en conciencia saben que no viven como Jesús enseñó, quienes comienzan a buscar cómo matizar sus palabras, cómo adaptar el Evangelio a su caso particular, cómo amoldar la misericordia de Dios para justificar ello, sí, porque no viven según el Evangelio. Quienes hacen esto y se escudan en la misericordia de Dios para seguir viviendo como desean, quieren entender la misericordia divina como el permiso para vivir como uno quiera y no según la voluntad de Dios. Piensan y proceden en esencia idéntico que lo hicieron a Dan y Eva, que distorsionaron y matizaron el mandato de Dios para hacer lo que ellos prefirieron y sabemos las consecuencias. Dios aborrece el pecado y eso muchas veces se nos olvida. Pero le importan tanto nuestros pecados a Dios que incluso envió a su Hijo a morir en una cruz para que podamos ser perdonados. Si por misericordia no le importara cómo viviéramos, ¿para qué morir en una cruz de esa forma tan cruenta? El precio que pagó fue muy alto y no lo pagó para que cada quien viva como quiera. La cruz de Cristo no es un carnet para hacer lo que nos venga en gana, es el precio de nuestro rescate por nuestros pecados. Por eso, debemos tomar la cruz y la redención en serio y por amor sincero y verdadero a Dios, hacer caso a lo que Jesús sí dijo en vez de estar matizando, moldeando y tijereteando sus palabras. El pasaje del Evangelio en que Jesús muestra al máximo su misericordia es cuando le presentan a la mujer adúltera, precisamente una adúltera, que ya sabemos quién es el adultero para los criterios de Jesús. Él la salva de ser lapidada, de ser muerta a pedradas, pero al despedirla no le dice anda, nadie te acusa, yo tampoco, vuelve con tu hombre. No, Jesús que es misericordioso pero que no deja de ser justo por ser Dios, le ordena lo contrario, vete y no peques más. Lo que implica deja tu segundo hombre. Es que yo tengo un deseo muy ardiente de ir a vivir con otra persona porque yo en el fondo de mi corazón la amo. La cuestión es a quién amas más. A Jesús como para renunciar a otra persona con tal de no perder la plena comunión con Jesús o a la otra persona porque vas a sacrificar la comunión plena de Jesús por ir con otra persona. Hay una condición que no podemos borrar del Evangelio para ser cristianos. El que quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo. que tome su cruz y me siga. Negarse a uno mismo es negarse a lo que uno quiere si lo que uno quiere va en contra de lo que quiere Jesús. Y negarnos a nosotros mismos muchas veces se convierte en una cruz que abrazamos por amor a Jesús. Quizás sea una cruz muy pesada, muy pesada. renunciar a unirse con alguien más. Pero el cristianismo es la religión de la renuncia a uno mismo para vivir según Jesús ha indicado por amor a Él. Son Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida en la vida a él. También se convierte en la vida en la vida も que no sea una cruz con alguien más. Gracias.